Hemos gestionado correctamente la pandemia, a pesar del abandono a que nos ha sometido el Gobierno de España. Los españoles hemos sufrido las políticas de Sánchez. Ha tratado con desprecio a Castilla y León en los presupuestos generales del Estado. También en el reparto de los fondos europeos ha atacado sectores claves de Castilla y León. Por eso, el candidato del Partido Socialista en Castilla y León va a explicar un modelo que ya lo conocemos, es el de Sánchez en el Gobierno de España. Y yo les pregunto, ¿ese es el Gobierno que quieren ustedes para Castilla y León? No. Necesitamos un Gobierno fuerte que afronte los desafíos que tenemos por delante, que afronte una educación de calidad, impuestos bajos, generación de oportunidades de futuro para luchar contra la despoblación y también seguir apostando por medidas de regeneración democrática. Por eso, el próximo 13 de febrero vamos a tener la oportunidad de luchar por el progreso y el futuro de nuestra tierra, por el progreso y el futuro de Castilla y León en España. Yo les ofrezco y les pido un proyecto de unidad que nosotros representamos.